Entonces para nosotros es difícil pero no es imposible, se ha aprendido un reto para las futuras situaciones venideras que vengamos, ya nosotros estamos preparados y tenemos que seguir trabajando hacia la mejora con nuestros padres de familia. Y es un tema de mucho interés ya que la sociedad hoy día está en una situación bastante difícil, nuestros estudiantes y de eso se trata. Nuestro esfuerzo que lo hacemos a Donores con muchas ganas siempre también apostando con el apoyo del gobierno nacional. Este reto que hemos adquirido es más que nada en la educación de los padres de familia porque tenemos una región bastante difícil y contamos con muchas niñas madres y padres niños, significa que no están preparados para formar a sus hijos. Ahí entonces es el trabajo que la escuela para padres está realizando. Uno de los grandes retos de la señora ministra de Educación es integrar a los padres de familia. Durante la pandemia tuvimos capacitaciones virtuales pero hoy se hace historia porque los presidentes de las asociaciones a nivel nacional, las escuelas emblemáticas lo pidieron presencialmente pero en jornadas sábado, sabatinas. Y hemos logrado más de 20.000 padres de familia capacitados en los temas, en diferentes temas que van a fortalecer la familia, fortalecer la parte pedagógica de los mismos muchachos, tener mejores modelos de familia. Gracias.